¿Cómo se espera que funcione este emprendimiento público-privado como lanzamiento de otros proyectos de infraestructura? Bueno, es una modalidad muy importante para Uruguay, que para los próximos años tiene planteados desafíos de inversión voluminosos, diría yo, que superan las posibilidades fiscales del sector público. Por lo tanto, convocar al sector privado y sobre todo a inversores institucionales como los que van a participar en este proyecto es absolutamente fundamental para hacer posible la articulación entre límites fiscales que el país tiene y al mismo tiempo la necesidad de realizar las inversiones que le permitan cumplir con los compromisos que asumió con respecto a la ciudadanía. Por eso es que la verdad es que hoy es un día importante para Uruguay, porque es un día en que empieza a concretarse la primera idea que hubo a este respecto, que nació hace unos 4 años y medio y que hoy significa la presentación ya del contrato para empezar las obras de un establecimiento de reclusión que jugará un papel importante en materia de seguridad pública. Son casi 2.000 plazas nuevas que, como dijo el Ministro del Interior, combaten el hacinamiento y generan un ambiente proclive para un mejor proceso de recuperación de quienes han incurrido en conductas desviadas. Así que por todo esto, por el estímulo que representa, por la iniciación de un camino que habremos de recorrer ojalá intensamente en los próximos años, es que el evento de hoy es muy positivo para el país y lo saludamos como tal. ¿Por qué llevó tanto tiempo que se pudiera concretar un proyecto de participación público-privado de los PPP como le denominamos, 4 años de votada la ley? 4 años y medio, son los promedios internacionales. Uruguay no los ha superado. Cuando se analizan estas experiencias en el mundo, entre otras cosas para revisarlas adecuadamente y darle garantías a todos los participantes, la demora promedio es esta que tuvimos en Uruguay. Así que tampoco tenemos que sentirnos, digamos, disminuidos o preocupados por eso. Lo importante era comenzar. Uruguay tiene, dicho sea de paso, una ley muy garantista, una ley que cubre todos los aspectos fundamentales de un proceso de este tipo. Incluso en otros países este instrumento no existe. Uruguay hoy tiene un marco jurídico que le da garantías al inversor privado, al sector público participante. Así que me parece que estamos dentro de la experiencia internacional al respecto. Hace algunos años se presentaron, hace un par de años si no me equivoco, incluso creo que fue la CAF, se presentaron allí una serie de proyectos entre el que estaba este de la cárceles y había otros menores. Se decía también que, bueno, es difícil concretar económicamente algo rentable para quienes se presentan a una licitación porque a veces son proyectos menores y los tiempos son largos. Bueno, pero el avanzar con este tipo de experiencias estimula, es un aliciente. Este, aquí están participando inversores institucionales como los fondos de pensión, de las administradores de fondos de ahorro previsional, eso es muy importante, para mostrar no sólo un camino que le sirve a las AFAS, sino al mismo tiempo un camino que le sirve al país en su conjunto. Por eso hablo de estímulos, por eso hablo de buenos antecedentes para que otros inversores privados confíen en este camino y lo practiquen. ¿Cuáles son los próximos proyectos? Tal vez ya los enumeró, pero con el ruido que hay de fondo no se escucha. ¿Cuáles son los próximos? Bueno, sin duda lo más importante va a estar en el terreno de la infraestructura, sin ninguna duda por muy lejos, y los cuatro terrenos fundamentales. Comienzo por los transportes, la inversión vial, ¿verdad? Que Uruguay la necesita como el pan, pero al mismo tiempo tiene un volumen tan importante que habrá que convocar a este mecanismo intensamente. Y también comunicaciones, servicios portuarios, energía, que son todos ejemplos del terreno infraestructural que se prestan, se adecuan muy bien a esta modalidad, a esta trayectoria. ¿Inversores uruguayos o extranjeros, los interesados? Bueno, puede haber de ambos orígenes, ¿verdad? Puede haber inversores uruguayos, dentro de los uruguayos puede haber inversores, llamemos así individuales, pero también institucionales. Por ejemplo, en esta experiencia que hoy estamos concretando, están invirtiendo las AFAP y eso es absolutamente fundamental para que ellas mismas en su conjunto vean que acá tienen una posibilidad importante de inversión. Y están los inversores del exterior. Ahora, nosotros al mismo tiempo hemos venido trabajando, yo lo hice en el exterior personalmente, para buscar que organismos internacionales le den respaldo financiero al inversor privado. Porque para el inversor privado una cosa es confiar en el proyecto y otra cosa es sentirse respaldado financieramente. Eso lo estamos consiguiendo, lo estamos consiguiendo con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la Corporación Andina de Fomento. Así que las cosas están bien planteadas y van a avanzar seguramente. ¿Las ganancias para los privados están acorde a lo que es la región? Bueno, yo creo que los resultados que tengan para el sector privado dependerán de los proyectos. A mí me interesa resaltar ante esta pregunta que tenemos una ley, una ley que le da garantías al inversor privado en cuanto al procedimiento que van a tener las cosas, pero al mismo tiempo le establece obligaciones y también es una garantía para el sector público. Y si la parte de las AFAP, ¿cuáles son los otros inversores privados? Porque ya le digo, por el ruido no escuchábamos demasiado, tal vez ya lo dijo también. No, en este caso hay que destacar las inversiones de fondos institucionales como las AFAP. Ahora, inversores privados, digamos, puede haber, por supuesto, una cantidad que yo no soy capaz de determinar en este momento, tanto nacionales como extranjeros. En el caso de la construcción del establecimiento de puntarrieles, Teima, a través de Avengoa, son los que van a ocuparse de la construcción. Ahora, la parte financiera, la que va a respaldar financieramente el proyecto, proviene de esos fondos institucionales de los que hablábamos hoy.